Acaba de ser aprobado en Cámara de Representantes la Ley de la Cirugía Estética y Plástica Segura. Damos gracias a los parlamentarios por haberlo adelantado. Se trata que la cirugía estética y plástica en Colombia solamente la realice personal altamente calificado, que tenga adicionalmente las condiciones ideales de quirófano y de ayudas complementarias, que el paciente tenga un consentimiento informado amplio sobre las complejidades y posibles complicaciones de la intervención, que todo paciente tenga por obligatoriedad una póliza que garantice el pago de complicaciones si las hubiese. Pero lo más importante, hay un régimen sancionatorio amplio para toda clínica u hospital que posibilite que alguien sin las debidas acreditaciones y conocimiento adelante este tipo de cirugía.